¡Ah, ya me voy a ver qué es la superficie! ¡Ah, qué me voy yo! ¡Jú me voy yo! ¡Otra vez, Nueva York! ¡No me decís, no 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 me decís. ¡No me decís, no me decís, no me decís, no me decís. ...te pide tantas cosas... ...porque quizás así no pierde... ...te regalas de gozar... ...porque yo corto una flor... ...es esperando a mi amor... ...no me alegre... ...no me alegre... ...no me alegre... ...que me alegre... ...a verá... ...¿quién es mi icono o quién? ...que está... a ver, a ver... ...ya no digo nada, me quedo callado... ...besando por las calles... ...vacías... ...y sabrán... ...esas calles vacías... ...y supliré contando... ...tantas cosas... ¡Ah, ya no! ¡Ah, aplaudió! ...en el... ...en el... ...en el... ...en el... ...y siento que soy... ...en el... ...como... ...que me alegre... ...y cuando llegue mi amor... ...pediré tantas cosas... ...o quizás simplemente... ...te regale una rosa... ...o quizás... ...simplemente... ...te regale una... ...o quizás simplemente... ...me regale... ...la rosa... ...la rosa... ...como un trabante o pedaleo. ...pensando por el cacicacío. ...y el único que quiere ser cacicacío. ¡Al chespito, eh! ...contando tantas cosas bonitas ...como el día en la plaza ...cuando el tiempo nos sigue ...como un jugador de diámenes. ...de niñas. ¡Vos tras la auto, pa' mí! ¡Náquenla canto con nadie! ¡Claro, qué bien!